Hola, hola amigos. Bienvenido a mi canal. Les habla Juani nuevamente con una nueva receta. Vamos a hacer hoy un rico queque limón, que es muy fácil de hacer y los ingredientes son muy fáciles y yo los tengo todos en tazas y cucharadas, así que no van a tener ningún problema en hacerlo. Así que ahora vamos a hacerlo. Les voy a mostrar los ingredientes inmediatamente. Ahora les voy a mostrar los ingredientes que son. Una taza de leche, que es un cap, en estos jarritos se mide súper bien. Cuatro yemas, porque tenemos que, son cuatro huevos, tenemos que separar las claras de las yemas. Entonces acá tengo las yemas y aquí en la máquina tengo las claras. Dos tazas de azúcar granulada, dos cucharadas de estas de polvos de hornear, una taza de aceite, un cap, y tres tazas de harina sin polvo de hornear y una cucharada grande sopera de estas de ralladura de limón. Y esos son los ingredientes. Entonces ahora vamos a comenzar a batir las claras. En esta máquina. A velocidad alta, hasta formar un merengue. Ahora, ya están mezcladas las yemas con las claras. Y voy a agregar el azúcar. Toda el azúcar la voy a ir agregando de poquito. Que son dos tazas de azúcar, ¿se acuerdan? Ahora vamos a agregar el aceite. Luego vamos a agregar la leche. Y la cucharada sopera de ralladura de limón. Ahora le vamos a ir agregando la harina lentamente. Para que no se nos más quede. Bueno, así quedó el batido con la harina. Ahora lo vamos a poner todo en un molde enmantequillado. Ya. Aquí está el molde enmantequillado previamente. Y ahora voy a echar todo el batido en el molde. Así. Así como ustedes ven. Así está todo el batido en el molde. Entonces, ahora lo vamos a poner en el horno. Por 45 minutos. A 400 Fahrenheit. Pero, ustedes tienen Celsius. Son más o menos 200 Celsius. Acabo de sacar el queque del horno. Así quedó. Ahora está caliente. Tenemos que esperar que se enfríe. Y cuando se enfríe, lo vamos a decorar con azúcar flor. Y lo vamos a... Vamos a partir. Oh, sí. Se nota muy, muy esponjoso. Y así. Este es el pedacito que yo saqué. Dentro. El queque. Y así. Este es el pedacito que yo saqué. Y lo vamos a comer. Mira, voy a comer este quequito. Quequito limón. Mira qué rico quedó. Mmmmm. Delicioso. Esponjoso. Mmmmm. Maravilloso. Esquisito. Muy bien. Pruebenlo. Traten de hacerlo. Es una receta fácil, como ustedes pudieron ver. No cuesta nada. Tampoco los ingredientes son tantos y escasos en la casa. Siempre hay leche, harina y azúcar. Así que, inténtelo. Así que, inténtelo. Y bueno, este es el final de nuestra receta. Les voy a dejar toda la receta escrita en la caja de información. Bueno, no olviden de darme sus comentarios y decirme si hicieron el queque, si les resultó, como les quedó esta receta. Y tampoco no olviden de suscribirse, ¿ok? Ya, entonces nos vemos en otro video fácil, rico y delicioso. Con Cocinando con Juani. Adiós.